Bueno, soy Félix González Polar, soy director regional de la Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe Onward. El objetivo de este encuentro básicamente es generar intercambios de experiencias exitosas en temas de desarrollo local, de sostenibilidad y de gestión pública. Es un encuentro que congrega a 50 representantes de 8 países de América Latina. Esos representantes son autoridades locales como intendentes, concejales. Tenemos dentro de la delegación representantes de cámaras legislativas, tenemos diputados, senadores, representantes del gremio empresarial, del sector académico, del sector cooperativo. Y lo que se trata de hacer es que haya la mayor diversidad posible de actores responsables de los procesos de desarrollo de sus países. Tiene que ver con que hay un área del municipio que se dedica a la cuestión medioambiental, al intercambio desde ese lugar, en todo lo que tiene que ver con el servicio al vecino. Y buscamos ciudades enormes como referencia en Latinoamérica y también buscamos ciudades del tamaño parecido a lo de San Isidro y poder aprovechar esas experiencias. Y también volcar humildemente algunas de las experiencias nuestras volcadas en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la prevención. Y hoy, estos días, el día de ayer y el día de hoy, mucho de lo que tiene que ver con el tema de prevención ciudadana, porque esto articula muy, muy bien con las políticas de medioambiente. Esta es una misión técnica internacional en la que participan 9 países. Están convocados países de Latinoamérica y del Caribe. En San Isidro es la tercera vez que se realiza. Se realizó en el año 2009, 2010 y este año. El balance, estamos ya a la mitad de nuestra misión técnica, ha sido muy positivo. Se han podido ver experiencias de gestión exitosas y que pueden ser replicables a otras localidades de América Latina. Tenemos problemas comunes y nosotros buscamos que esos problemas comunes nos unan a raíz de soluciones en común que podemos sacar de esos encuentros. Excelente desde el punto de vista práctico. Es muy bueno. Por eso, esto no solo consta de charlas, de conferencias, sino de mesas de trabajo y de visitas técnicas a los distintos lugares para poder ver en la práctica todo lo que se debate dentro de estas jornadas. Una muy buena decisión cuando me acercaron el hecho de que existiese este intercambio permanente con toda Latinoamérica. Y sobre todo, ustedes saben que se hace desde un lugar. Y el lugar este es de la vida amena, de la vida con la naturaleza, de la vida que se trate de una vida donde se pueda practicar la educación desde muy niños. En esto que tiene que ver el cuidado de las personas, el cuidado de las personas en un modelo. Y el modelo que se eligió es el modelo de poder hacerlo junto con el ambiente del lugar. Cuidar del ambiente del lugar. Ser no solamente conservacionista, sino además, bueno, entender que también estamos en el mundo de hoy. Que el mundo de hoy requiere de salud de alta complejidad. El mundo de hoy requiere de prevención. El mundo de hoy requiere... Y todo esto está bajo un paraguas que es el paraguas de la educación.